5 goles a posteriori Valencia probando larga distancia, se le escapa a Cáceres y ahí aparece Jara que hizo un gran partido y marca con pie en la izquierda la apertura del marcador minuto 19 Hernán Camacho el huevito Valencia había funcionado bastante bien no pudo controlar el arquero y Jara, muy atento a la jugada, liquidó magistralmente Cáceres es el jugador que tal vez sería el único que caería en talca el único que era en de Jara hay un descontento general con la gente de Rangers con algunos jugadores tiro libre ese es Cáceres el remate fue de Arenas ahí aparece Vargas el portero ya estaba con 10 jugadores, Rangers, Carlos Alberto correcto expulsado Araos del lateral izquierdo ahí justamente estamos mostrando la imagen de Maxi de Claver que patada lo persigue, lo toma de la camiseta y ahí lo tomas y Doren Hernán Silva le invita a salir a Hernán Camacho con la firme intención del jugador de Ranger no de darle a la pelota sino de darle al jugador porque la pelota para él era inalcanzable se creía Ronald Fuentes ahí estamos reiterando dijo el picao y ahí se vará Valencia probó mucha puntería a larga distancia Valencia que debe ser el mejor volante en este instante lejos aparición de Guevara y no costó nada cuatro millones de dólares y es chileno buena la carga azul y no usa peluca pero lo tuvieron que prestar a zona para que aprendiera a jugar fútbol allá lo mandamos a que aprendiera efectivamente y ahora está el profesor ahí está Jari y está en la falta una falta contra Jara clarísima el pato Mardones violenta buena ejecución y queda el marcador 2 a 0 en favor del cuadro de Universidad de Chile Hernán Camacho una superioridad realmente abismante y a esa altura del partido ya 2 a 0 había tranquilidad y Universidad de Chile seguía jugando con entera confianza mucha tranquilidad pues sobre todo ya Camacho ya si era el colista ahí mismo parte de la triunfa del estadio con los rangos y tal odio los colistas los colistas lo único que me gusta de cola es el cole mono y ahí está el profesor Cáceres una muy buena reacción Valencia el sello de Valencia para finiquitar gracias Osorno bueno el pase de Jara no, bueno el trabajo de las divisiones menores de la U Valencia que viene muy abajo ha tenido técnicos buenísimos este niñito de la católica está desesperado y ahí está Valencia finiquitando muy bien y dejando el 3 a 0 Hernán Camacho para la Universidad de Chile manejando un partido totalmente a voluntad y con un jugador que viene de las divisiones inferiores como dice usted pero en excelentes condiciones y convirtió en una figura del fútbol chileno tranquilo Camacho rechazo corto ahí de Helvex Cáceres con muchos problemas para Mondes muy lento número 5 Rangers y la pelota pegó un poco ahí Tarenas ingresó el Chispa Cruz en el segundo tiempo ahí va Cruz le dio más de grama que olvidó campo pero responde Vargas poco trabajo pero cuando tuve que intervenir lo hizo como muy bien lo hace siempre ahí aparece Golber que aportó lo suyo toma la acujanza la potencia que él tiene ¿cuántas pelotas vendió en el estadio? Chispa Cruz para enchar tuvo que venirle a ver mis ocho Buena la acción de Golber Rodrigo que ha aprovechado la otra oportunidad que le han dado acuérdate de Acapulco Arevis Jara Golber Golber y Golber que marca para la U de Chile el cuarto gol Rodrigo Golber minuto 79 y ganaba Gustavo y goleaba la U por 4 a 0 Hernán Camacho un gole muy bien trabajado la pelota llevada desde el medio campo técnicamente excelente y la finiquitación de Golber que había entrado hacía pocos minutos en excelentes condiciones tienen que haber echado un jugador de Ranger para ganar ustedes pobre chiquillo muy cerca del palo ahí está el protero Cáceres el Lulo Socias digamos que fue insultado permanentemente la chugula y ahí está Jara anotando el gol y don Jorge Larenas lo invitó a salir el entretiempo le dijeron de todo al doctor Orozco los hinchas del Piuco y ahí está Jara Hernán Camacho y marcando el quinto para Universidad de Chile con un muy certero puntazo no es cierto porque tuvo suerte pero también se colocó bien en esta oportunidad Marcelo Jara para concretar la quinta cifra de Universidad de Chile ahí va Andrade es una posible falta ahí penal de Ronald Fuentes que no se marcó es que contra 12 no se marcó y cae Andrade Valencia ellos son listos y finito hay reclamos ahí de Olguín que había ingresado hace muy poco rato máximo algo le di y fue expulsado de inmediato a raíz de no el cobro de posible falta contra Andrade que para ver